Desde este martes todos pueden saber si son beneficiados con el Bono Marzo. Después de su anuncio el pasado 8 de marzo, finalmente el bullado Bono Marzo comenzó a hacerse realidad este martes 2 de abril. A través de la página web www.bonomarzo.cl, todos y todas pueden consultar si tienen derecho a recibir dicho beneficio con solo ingresar el RUT. La ayuda de 40.000 pesos busca aliviar los gastos de familias vulnerables y de clase media emergente durante el temido mes de marzo. De acuerdo a lo informado, serán 2 millones de familias las beneficiadas, con una inversión del Estado cercana a los 200 millones de dólares. Lo novedoso de la entrega de este año es que por primera vez se incorporará en este beneficio a la clase media emergente. Lo cierto es que ya está habilitada la página web y usted puede consultar si recibe el beneficio que será entregado desde el 8 de abril en las oficinas de la Caja Conversación Los Héroes y el Instituto de Previsión Social.